Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas del canal de YouTube Bienvenidos a otro episodio de Taller de Cerámica y en esta ocasión vamos a ver la última muestra de color que ha salido de las últimas pruebas que he cocido y espero que sean muy bonitas He dejado esta para el final porque creo que va a ser muy bonita entonces me apetecía verla más bonita a última hora para darme más ilusión Bueno, las proporciones que vamos a usar para colorear esta base son exactamente las mismas que para la base del vídeo anterior Lo único que esta receta lo que lleva es un 75% de esmalte transparente y aquí ya le hemos metido un 20% de óxido de zinc más un 5% de carbonato de calcio Vale, he usado el carbonato de calcio para reducir un poquito la fusión de la base lo he introducido como fundente porque me parece que podría favorecer la formación de cristales ni más ni menos y hemos elevado el zinc Aquí no le hemos metido ningún tipo de opacificante a diferencia de la base anterior que sí que llevaba un 8% de estaño y un 12% de titanio que es lo que nos hizo esa separación de fases tan bonita que vimos en la última base realmente yo no sé cuál va a ser mejor pero bueno, vamos a verlo Vamos a empezar por la muestra número 1 La hemos coloreado con un óxido de hierro al 2% y ha quedado así Muy poquito, se nota Mira qué bonito, por favor, parece mentira Esta ha quedado muy bonita Fíjate, donde tiene menos capa realmente queda cristalina y donde tiene una concentración de capa ahí sí que se ha producido una separación de fases porque se ve un crecimiento de cristales Mirad qué bonita Bueno, el efecto del hierro al 2% apenas se le nota pero ha quedado muy bonita Aquí ya le vamos a meter... Ah no, perdonad Uff, claro, os estoy diciendo esto No, si es que esto es la base transparente solamente No lleva color, no lleva color Jejeje Vale, entonces esta misma base va a ser muy bonita Va a ser muy bonita Va a ser muy bonita Con un 2% de hierro Ya le vemos que empiezan a salir, fíjate Unas cristalizaciones muy chulas La apariencia es rugosa Donde tiene menos capa sí que da un acabado brillante y donde tiene más capa es donde empiezan a desarrollarse los cristales Esto es muy bonito Esta base de color es muy, muy bonita La muestra número 2 está coloreada ya a un 5% Fíjate, qué chulada Nos ha dado, sin curva de temperatura Sin curva Nos ha dado ya crecimiento de cristales Esto es muy bonito Y como veis aquí pues se puede apreciar una separación de fases Que es la fase cristalina Y la fase vítrea A esto me refería yo con la separación de fases Lo que pasa es que hay veces que lo podemos ver en líquido Aquí hay una separación también de fases Porque lo que estamos viendo aquí es Una parte de la base Que ha desarrollado cristalizaciones Y hay otra parte de la base que sigue con un efecto vítreo El vítreo es como un líquido Y realmente aunque nosotros lo veamos sólido Todas las partículas están sin ordenar Sin embargo en esta parte de aquí se han empezado a ordenar con forma de cristales Esta base es un puntazo En esta otra muestra Número 3 Número 2 manganeso al 4 Número 2 manganeso al 4 Esta número 2 es manganeso al 4 Os lo he dicho mal Número 3 Cobre al 3% Wow Muy bonita Muy bonita también No se llega a ver la formación de cristales Realmente le... Está... No está preparada la... La curva de cocción como para haber hecho unas cristalizaciones Pero me sorprende que en alguna de las muestras Sí que se hayan podido llegar a realizar No parece ser tan fundente No he hecho un desarrollo de la muestra en vertical Habría que verlo también La muestra número 4 lleva un 0,4% de cobalto Es muy interesante ver como en el borde donde tiene poca capa Queda más transparente Y como las cristalizaciones se empiezan a formar en los núcleos Donde hay más cantidad de esmalte Muy bonito Ha salido también esta muestra Ha salido muy bonita Me gusta mucho En la muestra número 5 tenemos un níquel al 4% Un níquel al 4% Fíjate ¡Hola! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita por favor! ¡Por favor! ¡Qué preciosidad! Hermosísima Me encanta Me encanta Como el níquel me ha podido dar este azul tan bonito ¡Qué maravilla! Estoy fascinado Fascinado ¡Ay! De verdad es un chute Es un chute cada vez que vengo al taller y me saco muestras del horno Número 6 Lleva un 3% de cromo 3% de cromo Bueno, es un salmón muy interesante también Aquí no se aprecia la formación de cristales El cromo parece romper totalmente con la formación de cristales Pero es muy bonito el color que ha dado también Muy interesante Muy interesante esta base Número 7 Es una ilmienita al 5% Es la primera vez que la gasto la ilmienita Ya sabéis que es un titanato de hierro ¡Precioso! ¡Precioso! Aquí sí que podéis observar Cómo sí que se ha producido una separación de fases En dos partes invisibles Y una cristalina Este esmalte es una locura Esta muestra de color me parece preciosa Hay una parte donde tiene menos capa O donde se ha desarrollado otra formación de azules Que estoy alucinando en este momento con esta muestra Estoy alucinando Alucinando, de verdad Muy, muy bonita Muy, muy bonita Es que no se aprecia en la cámara La belleza de esta pieza, por favor Es alucinante Alucinante ¡Qué chute! Esta, mira Con estas dos Solamente ya De la de Mikel Y de la ilmienita que me acaba de dejar fascinado Estoy maravillado Con los resultados de esta muestra Y el manganeso también me ha encantado Pero todas, o sea Estoy alucinando Número 8 Aquí sí que ya tenemos un 5% de óxido de hierro Fíjate 5% de óxido de hierro Muy bonita también Aquí hay una separación de fases líquidas También donde está empezando una formación de cristales Os la voy a poner al lado La vamos a ver en fila Y vamos a comparar la primera línea con la segunda Porque la primera línea es solamente los óxidos Y en la segunda estoy mezclando el mismo óxido con otro óxido Para ver lo que me da Entonces en esta número 8 Como hemos dicho No hay mezcla Es óxido de hierro Simplemente a más proporción Muy interesante En esta número 9 Ya sí que hay Aquí Una mezcla de manganeso al 3% Con cobre al 5% Fíjate Manganeso con cobre El cobre no llega a desarrollar su color aquí El manganeso ha vuelto a hacer de las suyas Cristalizando Muy bonito Muy bonito Es súper interesante ver este desarrollo de cristales Aquí en estas piezas La verdad es que Con esta muestra Receta para cristalizaciones experimental Número 10 Tenemos un Cobre al 3% Y un núcleo al 3% Que no estoy mirando la cámara Pero estoy pensando que va a ser flipante Muy bonita Es muy bonita No es lo que me esperaba tampoco Pero Es muy bonita No dista mucho Número 11 Es un cobalto al 0,2% Y un cobre al 1% Ha quedado un azul muy bonito El cobre no veo que haya querido dar ningún verde El cobalto pues es un azul Muy bonita Pero no le veo mayor punto de interés Porque a mí lo que me gusta sobre todo Es la separación de fases Que era precisamente lo que Lo que yo quería conseguir Y solamente hemos conseguido En una de las muestras hasta el momento Que es la de Ilmienita Número 12 Aquí tenemos un níquel al 2% Con un cobalto al 0,2% Muy bonita también Me recuerda Quiere ser Quiere ser como Pues parece que se haya potencial Efecto azul Del cobalto Con el níquel El níquel y el cobalto Veo que funciona muy bien Pero vaya Solamente el níquel Casi me gusta más Que con el níquel y el cobalto El níquel solo me ha dado Unos azules preciosos Y con el cobalto Ya veis Hace cristales más pequeños Y matea más la superficie Llegando incluso a metalizarla Ligeramente Muestra número 13 Tenemos un cromo al 2% Y un hierro al 1% Que no sé por qué me da Que tampoco va a ser Es muy bonito Este da un sedoso Me tiene loco Esta muestra de La estoy mirando así de reloj Y me tiene loco 14 y última Y el níquel al 4% Y el níquel al 2% El níquel vemos como ha Guau Aquí claro Influye mucho también Creo que lo que Influye para el desarrollo De cristales Es que tengamos Una buena capa De esmalte ¿No? Y como vemos Pues ha hecho también Separación de fases El níquel ha oscurecido Mucho el color de la muestra Y os voy a poner aquí Los resultados Con las proporciones Para que veáis Si comparéis más de cerca Vamos a ver Y ahí tenéis los resultados De esta base de color Que ha quedado Como os digo Muy bonita Me ha súper encantado Esta muestra de aquí Bueno ahí os pongo Las dos bases Para que veáis Las diferencias que hay Porque como os digo Esta base de aquí Lleva las mismas proporciones Que esta base de aquí Lo único que hemos cambiado Es Lo que es la base De cada una Bueno amigos y amigas Del canal de Youtube Os dejo por aquí Puesta la joyita Del momento Y os voy a poner Por aquí también La otra joyita Porque de verdad Que esas dos muestras Para mí Sobre todo de esta base Se llevan la palma En el momento En el que las prueben Las piezas Vamos a ver Mucho más desarrollo De cristales Os voy a decir Luego ya Que esmalte empleado En cada una de esas piezas Cuando las lleve a cabo La decoración de los cuencos Sobre todo Que para eso Estaba haciendo cuencos También Para ver estas pruebas Que son también tan fundentes Y bueno Yo espero que os haya gustado Mucho el vídeo Yo me quedo encantado Sobre todo Con esta joyita De la corona Que os dejo por aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si ha sido así Ya sabéis Darle un like Por favor Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Todavía Compartir el vídeo Con alguien Que creéis Que le pueda gustar Ser felices Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Adiós Gracias por ver el vídeo